No son sólo lunares los que cubren tu cama. No son sólo lunares los que cubren tu piel. Son silencios que abrazan por las noches tu almohada. Se asoma tu terneza como un destello. Asoma por tu oreja, por tu alzacuello, con un mi posesivo que desbarata la armadura oxidada de hoja de lata.